Volcán Reventador continúa con actividad eructiva en Ecuador Este domingo el Volcán Reventador, ubicado a 90 kilómetros de Quito, Ecuador, continuó sus emisiones de gases, vapor y ceniza, con dirección hacia el occidente, de acuerdo con información que publicó el Instituto Geofísico de ese país, a través de sus redes sociales. Este coloso está en erupción desde noviembre de 2002, con una actividad caracterizada por emisiones y explosiones continuas desde 2012, informa ecuadorinmediato.com El Instituto reportó que las emisiones alcanzaron una altura de hasta 500 metros sobre el nivel del cráter, causando que se nublara la parte alta del mismo. Por ello, esperan los estudios de la entidad en las próximas horas y días para conocer el estado del volcán. La actividad interna y externa del volcán se mantiene alta, como en los días y semanas anteriores y es posible, dada las condiciones del viento de esta época veraniega que algo de la ceniza haya cruzado la cordillera y llegado al valle interandino, agregó, citado por ecuadorinmediato.com. El Instituto Geofísico también informó que se registró un sismo de 3,9 en la escala de Richter, con un profundidad de 12 kilómetros en Pajanmanaví, AVN.